¡Hola niños! Como ven, estoy con una corona de flores, porque hoy día vamos a conocer la letra F. Para esto, acompáñenme a ver el siguiente video donde les voy a enseñar cómo se tiene que escribir. Ahora vamos a aprender a escribir la letra F en los reales de cielo, pasto y tierra. Vamos a comenzar por la mayúscula, donde deberás poner tu lápiz en la mitad del cielo. Luego bajarás al pasto, vuelves a subir, das una vuelta y haces la línea. Y para escribir la F en minúscula, vas a comenzar en el pasto. Luego subes al cielo, vuelves a bajar a la tierra y das una vuelta arriba en el pasto. Ahora que ya sabes escribir la letra F, vas a tener que jugar al paintball. Una vez que lo hayas hecho, debes elegir uno de los niveles para escribir una oración con la imagen que aparece ahí. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Gracias!